Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas de nueva cuenta al canal, muchísimas gracias por darle play a este video, en esta ocasión les traigo la decoración de mi cocina, quiero comentar antes de empezar con este video que yo no soy una experta en decoración, soy simplemente una ama de casa que les comparte sus ideas, como ven mis ideas son muy sencillas, muy económicas, yo no tengo un estilo de decoración todavía definido, me gusta simplemente lo que compro, me gusta mostrárselos y compartirles mis ideas de cómo decoro mi cocina, mi cocina es muy sencilla, no hay nada de lujos como ahorita van a ver y de hecho también les comento amigas que pudiera ser porque no es seguramente todavía algo concreto que tal vez sería la última vez que decoro así como está mi cocina porque mi cocina va a tener cambios, no se va a transformar sino que todavía no es un hecho de que yo compre una cocina porque mi cocina, la que tengo en este momento es de concreto todo esto y pues se diseñó pues así, nada más de que quiero este y quiero el otro y así se hizo y lo otro es que no, todavía no tenemos definido si vamos a comprar la cocina o se van a mandar a hacer las puertas, todavía no sabemos muy bien qué es lo que queremos, si alguien tiene alguna cocina de coppel y me podría decir por favor, una referencia de cómo le ha ido, cuántos años tiene con ella, si le ha pasado algún daño a la cocina, algo así quiero más o menos para saber porque quiero comprar una en coppel, todavía no sé muy bien, no he ido ni a Dico ni a otras mueblerías, todavía voy a empezar a ver pero esta es la última vez que van a ver mi cocina así, decorarla así como está y ya después las siguientes decoraciones pues ya van a ver un cambio muy diferente y se los voy a estar compartiendo, así que mis amigas bienvenidas, antes de irte por favor no se te olvide de regalarme un me gusta y también si no te has suscrito te invito a que te suscribas a este canal, así que comenzamos con esta decoración de verano. Bueno chicas aquí les comparto cómo está mi cocina sin antes de la decoración muy sencilla, vean ustedes cómo es mi cocina y la decoración que voy a estar colocando amigas es muy sencilla con poco presupuesto, espero les gusten estas ideas económicas y vamos a comenzar. Chiquenlo primero antes de empezar con la decoración les quiero mostrar estos frascos que son de prichos y vienen con estas tapitas, a esta tapita yo le hice un hueco acá en la parte de medio con un clavo pero me quedó un poco fea pero eso no importa porque no se va a ver y entonces compré también estas piedras que las venden en Parisina, son como tipo cristal muy bonitas, vean ustedes, entonces lo que voy a hacer es que con el silicón caliente le vamos a poner en la parte de acá y también a la puntita del cristal así y se lo vamos a colocar así, o sea hay mucho ruido porque pues mi hijo está jugando y hay mucha bulla en la calle y vean ustedes cómo se ve, vean qué bonito se ve, ya me quede un poquito pero vean qué bonito se ve, miren con ese cristalito y ahorita la voy a limpiar un poquito porque se me manchó un poco por acá de pintura en que andaba retocando un poco la pintura pero pues con esto vamos a comenzar amiguita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chicas, vamos a empezar a decorar este espacio que va a ser mi área de café. Voy a utilizar esta esquinita, ahí voy a colocar esta charola. Y también voy a empezar colocando estas bases para darle altura a estos contenedores que tienen café. El otro tiene azúcar. Y esta otra, amigas, la voy a utilizar como si fuera nada más decoración porque no le puse azúcar, ya que el otro contenedor es el del azúcar. Voy a utilizar también esta base para darle altura a esta jarrita, a esta teterita muy linda. Y aquí voy a estar colocando lo que son las tacitas del fuego de té. También le voy a poner estas cucharitas doradas y también le voy a colocar sus cucharitas blancas, las cucharitas que traía el fuego de té. Y acá a un lado voy a colocar lo que son mis azúcares. Lo voy a poner en este mini mantequillero, ya que son muy poquitas las azúcares que tengo en este momento. Y, amigas, acá a un lado voy a colocar, pues, mi cafetera. Y arriba le voy a colocar este pequeño pajarito para darle un toque de decoración. Pero no pueden faltar las flores, ya que estas son la decoración más importante, amigas, ya que esta nos da alegría y luz al hogar. Ahora, en este otro pequeño espacio, solamente voy a colocar un poco de decoración para que no quede tan vacío ese pequeño espacio. Ahí voy a colocar esta jarrita con estas hojitas muy lindas y también esta canastita con unos huecos, perdón, con unos limoncitos. Aquí a un lado de lavaplatos voy a colocar este jabón para lavar las manos. Y el de mis trastes se me quebró, amigas, ya que los dos eran de vidrio y cuando lo quise rellenar, se me cayó y se me rompió. A un lado de mi estufa voy a colocar esta charola giratoria. La pinté en color blanco. Voy a colocar este contenedor. Y ahí voy a colocar mis utensilios de cocina. Que claro que los voy a ocupar. También voy a colocar lo que es mi aceitera, mi vinagrera. El salero y la pimientera. Y toda esta colección, amigas, es de Liverpool y está muy linda. Esta es una colección en color pastel. Y para darle un toque de decoración voy a poner esta jarrita con unas pequeñas florecitas amarillas. Acá a un lado, amigas, hice este pequeño topiario con unos limoncitos amarillos para que también estemos, ya lo ven, en tendencia con los limones. Acá en mi estufa voy a colocar como decoración simplemente esta tetera blanca de Walmart, muy linda. Y pues las servilletas de mano no pueden faltar en la cocina. Así que voy a colocar esta en color naranja. Y la otra que va arriba va a ir en color amarillo. Estos dos colores, amigas, dan mucha luz al hogar, tanto en flores como en servilletas, cortinas. Acá se ve mucha claridad, mucha luz. Acá en lo que es mi barra voy a colocar esta charola blanca. Le voy a colocar esta jarra. Y le voy a poner unas flores amarillas. Bastantes flores amarillas, ya que este pues cuando uno entra a la cocina lo primero que llama la atención. Y ves, es estas flores que están hermosas. Me encantan, se lucen muy bonitas, son unas rosas muy lindas. Y le voy a colocar estos arbustitos o pastitos para darle como que más, más volumen. Y acá en esta pequeña tacita voy a colocar mi vela aromática. Ahí la voy a dejar, amigas, cuando yo la prenda la voy a dejar destapada. Y cuando ya no la ocupe la voy a tapar para que no pierda su olor. Y acá en esta repisa voy a colocar otro topiario y a este le puse unas florecitas pequeñitas. Y pues chicas, esta es mi decoración. Este es el resultado final. Fue una decoración muy sencilla, con muy poco presupuesto. Utilicé cosas que ya tenía en casa y las otras cosas que, las que compré. No fue nada caro, fue muy sencillo. Espero que les haya gustado, amigas. Espero que hayan, perdón, hayan llegado hasta el final de este video. Déjenme saber qué les pareció esta decoración. Las invito, amigas, a que pasen por mi página, por mi grupo, perdón, en Facebook. Me encuentran como Ivón Contigo. Ahí compartimos, compartimos ideas de decoración. Me encantaría encontrarte por allá. Recuerda, me encuentras como Ivón Contigo. Y amigas, muchísimas gracias. Las espero en el siguiente video de decoración. En esa ocasión será el baño. Así que las veo por allá. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Y nos vemos, chicas. Bye. Hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.